Hola, soy Mario, voy a juego Mario, bueno, se me ha cortado el vídeo, bueno, hemos encontrado dentro del gimnasio de Santa Usana, aquí lo estás viendo, 2021, INFF World Champions de Santa Usana, de hombre y mujer, junior, senior, master, lo estoy viendo ya. Aquí lo estás viendo, las mujeres que quieren ganar la Champions, el Women's Champions, boys, wow. Aquí lo veis, 2003, día de mi nacimiento, y hasta los 21, los 18 años. Santa Usana, Fitness World Capitán. Aquí lo veis, lo estás viendo. Ya verás como ve a la gente, soy sexy. ¡Gracias! Para sentir al consejo de los representantes españoles de esta categoría, el presidente de Trabajurki, Fabián Quibben. Bueno, después de cortar el video, aquí habéis visto la gente. Y bueno, está bien exactamente. A lo mejor es el que viene a ganar los premios de World Champions Women & Men's y Masters. Bueno, estoy grabando perfectamente. Perfection, yeah. ¡Gracias! Aquí vi la gente haciendo fotos para las revistas o para el fotógrafo de Google. Bueno, os estáis viendo. Chamares, Ayúlseo, Boys, el video. Yeah. ¡No! 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 Bueno, creo que os estáis viendo dentro del estadio, del básquet. Bueno, pues viendo los premios de las mujeres y hombres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.